Me solté el cabello, me vestí de reina de tu seta, con el bebé... ¡Ay! ¡Eso es una reina! Mirá si yo llego y te sorprendo con eso en tu casa, con esa tarta de Victoria Igualada, o ese budín. ¡Ay! Yo sé cuando me quisieran, si yo apareciera. Pero bueno, vos sabés que te podés acercar a Victoria Igualada, los mejores productos artesanales, pastelería de primera, también tenés para los que les gusta el salado, podés ir a desayunar, a merendar. ¡Hermoso! Bueno, sabés que podés ir y sentarte y disfrutar un hermoso desayuno, por ejemplo, de campo, con huevo revuelto, palta, algún cuadradito. Y en este caso vino esa tarta primaveral. ¡Ay! Se la quiere llevar el Juan. Juan, no te la vas a llevar. Está soltando la cámara para llevársela. No te la vas a llevar, Juan. No es tuya, Juan. Reclamala en otro lado, Juan. Así que Avenida Libertador, ahí a paso de Matías Zavallas, vas a encontrar la mejor pastelería. Y agradecerle porque cuatro años que nos acompaña siempre. Y bueno, se me fueron los invitados. Y yo te tengo que recordar, más allá de la maratón de mañana, yo ahora, ahora, cuando termino acá, me voy al parque porque está la escuela especial Guarpe, que están haciendo la maratón, ellos bonitos también, enfrente del Monumento San Martín. Así que están con los chicos. Invitan a Iguarpe. Me encantó a Andrea, que siempre me... Es una de las profes de ahí. Apoyemos a los chicos con especiales. ¿Eh? Y también... ¡Ay! Y podemos saber cómo está la temperatura. Quiero saber cómo está la temperatura para saber si me tengo que sacar esto o no. ¡Ay, JHM! ¡Sí! Nuestro querido Grupo Vila Hermanos presenta este momento donde te va a asesorar. Y te va a decir, cualquier desperfecto de tu instalación, te puede hacer instalación, mantenimiento, sistemas frigoríficos, todo lo que vos necesites, lo hace en JHM. Sí, Grupo Vila Hermanos. ¿Sabés qué tenés que hacer? Escanear el código que aparece en pantalla y ellos van a tu casa, a tu empresa, a tu negocio y evalúan cualquier desperfecto y te dan un buen presupuesto y garantizado. ¿Cuánto está la temperatura hoy? ¡Ay! ¡16 grados! Dicen que va a llegar a 21 la máxima. Dicen que está corriendo un viento sur a 46 kilómetros. O sea, llévate algo fresco para abrigarte algo fresquito. Y ¿sabés que hoy es el día de las personas de estatura pequeña? ¡Sí! De tamaño pequeño. ¡Feliz día, Ruli! A nuestra querida Machi. A mi querido... A mi querido Pata Corta también. Así que para todos ellos. Y es el día del abogado europeo. Así que si tenés uno por Europa, mándale saludos. ¿Sabés qué también? Mañana sábado, aparte a la tarde, a las 18.30, partimos Departamento Causete. Allá voy, porque está la caminata de concientización. Causete también se viste de rosa. Y te invito para que vayas en familia, con tus amigos, con tu mamá, con tu tía, con tus hijos, a esta caminata, caminata. ¿Qué me pasa, caminata? ¡Caminata! Causete se viste de rosa. Más ritmos latinos. La concentración, 18 horas. ¿Dónde? Municipalidad de Causete. Ahí está justo enfrente de la plaza. La partida es a las 18.30. Va a haber invitados, profesores invitados. Seguramente estará Cintia. Va a estar Iris. Van a ver Chele Barrera. Voy a estar. Y van a ver Ferias de Emprendedores. ¡Andate a la tarde para allá! ¡Escúchenme! Sí, escúchenme. Así que todo eso va a suceder este fin de semana. ¿Qué me pasa con la... Y nosotros, porque yo mañana me voy con los espartanos a un almuerzo que me han hecho para el Día de la Madre. Así que agradecerles un montón. Y hoy, a las 15.30, hoy, 15.30, gratis. En ese congreso que se hace acá cerquita, en el... ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! En el centro de convenciones, 15.30, voy a estar dando una clase gratis. No me siento bien. ¿Por qué me trabo? Si fue el otro día, el día. Bueno, ahora. ¿Por qué me estoy hablando con el Rudy y algo? Así que, centro de convenciones, 15.30, te espero ahí. Vamos a hacer una clase de ritmos urbanos en el medio del Congreso Nacional, el primer Congreso Nacional de Inclusión. Obviamente invita a Secretaría de Deporte, Ministerio de Educación. Ahí vamos a estar, 15.30, hoy, gratis. Y nosotros nos vamos bailando. ¿Te parece? Mirá, ¿te gusta la ropa que me puse hoy? De Rihanna. Me dio esta camisa irregular y este pantalón como medio lastizado, con cargos. Sí, Rihanna Showroom. Ahí. ¿Dónde está General Hacha? Antes de llegar 25 de mayo, los mejores precios. Y ropa para ellas, para ellos, para todos. Yo, mirá, ahí me remangué el pantalón y me lo pongo como quiero. Vestito de rosa, de concientización. Y ayer fui a dónde? A mi amigo Sebastián, que me hizo este corte. Mirá, Luli, ¿te gusta? Hermoso. Señor Escobar. Ahí, mirá, está. Ahí está el video. Oh, y cómo le metí a la cabeza este fin de semana. Por Dios. Todo para que estemos de rosa, vestite de rosa. Y ese corte me lo hace él. Ese corte, como siempre, Barbería, Señor Escobar. ¿Dónde queda Mendoza? Pasando Mitre. Anda de mi parte, mirá. Oh, gracias, Eva. Genial. Ah, ya se la voy a mandar a Pink, a ver si le gusta, a Rosalía, a Karol G, que se visten. Siempre están de rosa en el pelo, Karol G. Ahí va. Báilalo. Seguramente. Estarías bailando, está conmigo. Seguramente. No como míos, sino con otra cosa. Ahí. Peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. Sí. La novia suya me pone celosa. ¿Me pone celosa? Porque es hermosa. Voy a mandar un beso también a Andares, que está ahí también, en un grupo de chicos especiales que van a estar. Acá del programa la semana que viene. Y un beso a las chicas de Bondanzare, que también la semana que viene vuelven. Siempre estuviera. Aplaudí. Y te quedás en el lugar, mirá. Cortito. Mirá, bailando acá conmigo. ¿Saben quién inaugura hoy un lugar? Y podemos ir a... Ángeles Fistes. Inaugura su nuevo espacio. Y vamos a estar esta tarde con Paola Aracena, que va a estar inaugurando su nuevo lugar, su nuevo espacio. Y me voy caminando. Ahí. Caminá. Movete. ¿Te duelen las piernas? Caminá sentada. Si estás sentada en la silla, recordá, mové los pies. Caminá, para atrás. Movete. ¡Ay, cuarteteando! Soñó lo que viviste conmigo. Cuartetea. Un beso al pabellón. Al pabellón. Dos, tres, cuatro. Del servicio penitenciario. A la gente de deportes del servicio también. Mi querido Roberto Quintero. Ahí, mirá. Fácil. ¿Para qué? Te espero mañana. Y yo te digo chau. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Buen fin de... ¡Ay, qué buena! La norteña. La costeña. ¡Uy, qué buena! Te llaman nunca te guayó. Mi mamá...